¿Estás listo? Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Al compas de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Muévete con la zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Quiero que bailes y te muevas Quiero que bailes y te muevas Quiero que te muevas Al compas de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no No digas que no Y pierdas tu voz Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Mueve con la zumba Mueve con la zumba Esta es la que hay Esta es la que hay De jugo para el mundo A mi me gusta como baila Tu sabes bien que lo disfruto Ay, oye Son los chamacos de este Habana Rainier con el chayni Tú sabes Muevete, acelérate Alójate, convócate Ven bailame en zumba Y sorprendeme Muevete, acelérate Alójate, convócate Ven bailame en zumba Que tú lo haces Ven bailame en zumba Que tú lo haces DJ Cops Dile que seguimos siendo los mismos Rainier con el chayni Tú sabes Los chamacos Desde Habana Con Atena Music Mix Latinoamérica Muevete, muevete Muevete, muevete Muevete, muevete Muevete, muevete 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 Muevete